El profesor de karate, Carlos Quiroga, redondeó una gran actuación en el mundial que se disputó en Uruguay. Clasificó primero en kata, primero en siay y nunchaku, segundo en tonfa, cama y bo. Además viajó con otros deportistas de Villa General Begrano y Santa Rosa de Calamuchita. Había recibido una beca de parte del Consejo Deportivo Municipal. Seguramente en estos días podremos dialogar con él para que nos cuente sobre esta experiencia. Se generan expectativas respecto al deporte que será olímpico desde Tokio 2020.